Encontré una bodega de remates en Acatzingo Te presento el enorme lugar que descubrimos Una bodega inmensa y repleta de productos nuevos, ceninuevos y usados Desde toda la línea blanca como lavadoras, estufas, refrigeradores modernos Artículos tecnológicos como pantallas de muchos tamaños Celulares de gama alta, consolas, laptops, bocinas Bicicletas, carritos eléctricos, scooters eléctricos Salas, colchones, muebles para cuartos Espejos, cabeceras Calzado original para dama y caballero Bolsas de marca montones Y muchos pero muchos más artículos con un gran descuento Recuerda que cuentan con productos tanto nuevos como más detallados El chiste es buscarle Toda la bodega está llena Y la ubicación exacta se las dejaré por aquí Aprovecha porque seguramente todo se acabará pronto Sinceramente, 10 de 10